Imagínense, tener un accidente en un siniestro esta característica, matar a alguien. Es una fatalidad. Y ustedes piensan que una persona habituada al delito tendría estas preocupaciones o estos padecimientos. Es una chica que cometió una enorme responsabilidad que terminaba con la vida de alguien. Por supuesto. Y ella lo refleja con estos padecimientos. Se arrepiente y se siente culpable. Pero no solamente cometen delitos quienes están habituados al delito. Por supuesto que sí. Me parece importantísimo comunicar esto, realmente importantísimo. Cometen delitos los que una sola vez en la vida delinquen y cometen delitos los que reinciden en el delito. Punto. Y la ley es igualitaria, o por lo menos debería ser, igual para todos. Punto. Porque hay una insistencia total en contarnos que ya no era una criminal de antemano. Ya sabemos que no era una criminal de antemano. Nos queda clarísimo, doctores. Me queda clarísimo a mí, por supuesto. Nunca robó, nunca hizo nada indebido. Ahora, igual acá cometió un delito, punto. Pero por eso mismo decimos que no se puede inaplicar un artículo del Código Penal por otro en perjuicio de un hecho fatal. Es simplemente eso. Nosotros estamos obviamente consustanciados con la familia. En las oportunidades que hemos hablado, hemos enviado nuestras sinceras condolencias que son ni más ni menos que las que sostiene la familia de nuestra asistida. Pero le reitero, no porque haya existido un hecho luctuoso, tenemos que juzgar de una manera que no le corresponde a otra persona. Sin embargo, los fallos, a ver, los fallos, doctor, dan cuenta de la aplicación del homicidio con doble eventual. Digo, ha habido varios incidentes de este tipo, muy parecidos, donde se ha aplicado el 79, que es el homicidio simple. Digo, por más que esté el 84 bis que usted recién relató, ¿no? No, lógico, por eso le digo, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que felicita, porque lo hemos hablado con ella también, que ella en ningún momento se representó esta posibilidad y por eso mismo queremos ser categóricos en defenderla y también aclarar de que ella asume su culpa y nosotros decimos que tuvo un obrar antirreglamentario, un obrar negligente, imprudente y hasta temerario, reconocemos. Pero volvemos a lo mismo. Por eso no se puede inaplicar la ley. Doctor, ella está en comunicación con su familia, está con celular, alguien la fue a visitar este fin de semana, ustedes la vieron, ¿cómo fue este fin de semana? Sí, la fui a ver yo a la comisaría donde está detenida y ni bien me vio, se puso a llorar. Imagínese que yo tengo una hija de la misma edad, así que realmente no puede ver a la familia, tiene una visita por semana que todavía no la tuvo, es el día miércoles. Bueno, es una situación durísima que le toca vivir, como así también siempre reconociendo que acá hay una víctima mayor, que es el motociclista, y por eso mismo nosotros no perdemos ese norte, no dejamos de advertir esta circunstancia, porque no hay palabra para esa familia. No es una víctima mayor, disculpe, doctor, es la víctima, hay una víctima acá, parece. Por eso esa es la víctima, la verdad es la víctima mayor. Doctor, yo entiendo, ustedes... No, 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 yo dije... El estudio de ustedes, creo que Santiago es hijo del famoso Vasco Urizarry, un excelente profesional, una gran persona, el Vasco, un recordado. Sí, señor. El Vasco en su momento defendió a Barreda en el juicio oral, y consiguió uno de los votos en contra promoviendo la inimputabilidad de Barreda. Yo sé que esto ni se asemeja a nada, pero ustedes son una defensa técnica, por eso es muy difícil para las personas que ven la televisión defender la situación. Tal vez el lugar de ustedes, el mejor lugar donde se van a mover es en la justicia, pero para la gente que está mirando es muy difícil explicar estas vicisitudes legales, porque generalmente la crueldad de la imagen termina siendo perjudicial para poder tener cierta equidistancia en el momento de opinar. Lógicamente, Mauricio, agradezco sus palabras. Yo también he participado de la defensa del odontólogo Barreda. El estudio lo tomó porque estaba convencido y previo a tomarlo de hacerle estudios psiquiátricos y convencernos los médicos psiquiatras de que era inimputable, de que tenía un delirio reivindicatorio y de que no era una persona ni peligrosa ni mucho menos. De hecho, después de ese trágico hecho, tampoco tuvo ninguna... No volvió a cometer homicidios. No, solamente amenazó, pero para discutir otro día, amenazó a Berta después. Está bien, lo charlamos y quiere... Otro caso. Sí, otro caso. Pero déjenme para volver... Pero está bien... Está bien, pero lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Si nosotros... Y le agradezco las palabras al doctor D'Alessandro, a quien respeto y lo considero uno de los mejores profesionales que tiene el derecho penal en el momento. Ahora, le hago un agregado también. Si nosotros pensáramos que Felicitas se representó esa posibilidad, como dicen, de matar y no obstante actuó, no le quepa ninguna duda que no la estaríamos defendiendo. Con esto me parece que soy categórico y quiero terminar. Para nosotros cometí un homicidio culposo. ¿Cree, doctor, que este delito o esto que sucedió es... Está la posibilidad, vamos a llamarlo así, de cerrar el juicio penal con dinero de por medio, como ya hemos visto en otra causa? ¿Con un arreglo económico? ¿Usted cree que este delito se puede cerrar de esa manera? ¿O ustedes van a propiciar ir a un juicio oral? No, nosotros vamos a propiciar ir a un juicio oral, porque en definitiva es lo que corresponde. ¿Usted nos promete acá que no le va a ofrecer plata a la familia para cerrar el juicio? ¿Usted nos promete? No, no va a ofrecer ningún dinero para... ¿Usted ya le dijo así? La familia dijo que no le va a hacer ningún dinero. ¿Usted queda filmado? ¿Usted se lo firma y se lo manda acá por el productor que está acá con nosotros? Y usted le explicó, perdón, usted le explicó a su defendida que en lo que ustedes están diciendo, como mínimo va a ir a la cárcel, o sea, ya de movida, porque ustedes mismos le están diciendo que es culpable de un delito que está penado entre 3 y 6 años, por lo tanto no es escarcelable. O sea, ¿ustedes le contaron ya a Felicitas? No, le pueden dar 3 años en suspenso. O sea, ustedes... Si encuentran agravantes, puede ser, pero si no le pueden dar 3 años en suspenso. Bueno, ¿le dijeron que está pendiente de un hilo su libertad de acá al futuro? Porque se la juegan a que le den 3 años en suspenso. ¿Le dan 3 años y un mes y va a la cárcel? De hecho, está detenida. Y pese a saber que puede estar detenida entre 8 y 25 años si se mantuviera esta injusticia, ella se presentó voluntariamente el mismo día que nosotros a las 5 de la tarde nos enteramos que la excelentísima Cámara de Apelaciones confirmó la denegatoria de la eximisión de prisión. Sí, no se va a desprofugar tampoco. Pese a saber que puede estar detenida entre 8 y 25 años, se presentó. Esto es bueno decirlo, digamos a favor de los abogados que la llevaron de la mano a la comisaría, no pasa siempre esto. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con esto? Que los abogados... O sea, la libertad es algo que uno tiene derecho, uno tiene derecho a profugarse. La fuga es un derecho. Salvo que vos lastimes a alguien o rompa. Igual la tercera hubiera terminado perjudicando muchísimo. No importa, pero cuando hay medios, no todos los abogados le dicen al cliente vení de la manito que te llevo a la comisaría. Es como dice el doctor Danesandro, es muy doloroso para el profesional tener que ir a entregar a un defendido cuando considera también que es injusto. Pero bueno... Yo creo que en cuanto a la opinión pública y a lo que eso refiere, ver la imagen de Felicitas entrando a la comisaría, esposada, termina dando pena finalmente la persona que cometió este siniestro, ¿no es cierto? No sé si la termina perjudicando tanto la imagen, a eso me refiero. No, todo lo contrario. Exacto. En un país donde tenemos una pandemia de accidentes de tránsito, donde mueren 20 personas por día, algo tenemos que hacer de la ley. No, y también, perdón doctor, es importante remarcar esto, de que una persona mayor a 18 años, una persona que maneja en realidad, pasa semáforos en rojo, va en una velocidad que no es la que tiene que ir, no es una víctima después con lo que sucede.